Y luego una curiosidad al respecto del equipo que nos va a enfrentar en esa final de Champions, que es ni más ni menos que el Borussia Dortmund, ¿vale? El Borussia Dortmund, según comentan, según Terzic, perdón, Terzic, el entrenador del Borussia Dortmund, contrató o llamó al equipo filial para que jugara como el Real Madrid. Y esto sí que ha estado muy bien porque, en definitiva, tuvo que formar el filial de la manera en la que forma normalmente el Real Madrid, precisamente para hacerle ver a todo el mundo que el Real Madrid no es un equipo invencible y que, en cierto modo, podrían estar por ahí, ¿vale? Así que, bueno, pues el Dortmund, como veis, se lo está preparando con toda la seriedad del mundo porque, en definitiva, es un trance para ellos muy complicado. Ellos yo creo que saben que parten como no favoritos, pero, en cualquier caso, eso no quiere decir que no vayan a preparar el encuentro con toda la seriedad del mundo, ¿vale? Porque para ellos es, lógicamente, una oportunidad única la de vencer al Real Madrid, la de poder ganar una Champions, otra Champions, que, lógicamente, para ellos sería una ilusión tremenda porque llevan mucho sin hacerlo y porque llevan mucho sin tocar el cielo de Europa. Para nuestro querido Miguel Gutiérrez también sería un momento fantástico y maravilloso, pero, en cualquier caso, como digo, va a ser difícil porque tiene ni más ni menos que al Rey de Europa enfrente. Pero sí que es verdad que a ellos les puede valer precisamente para ir practicando, para ir ensayando, para ir viendo a ver cómo va a ir, en definitiva, la situación. Y, bueno, pues, a partir de aquí vamos a ver qué ocurre. Yo, personalmente, espero y deseo que el Real Madrid gane la decimoquinta, pero me parece muy bien que el Dortmund se lo esté tomando ya en serio o tan en serio como para decir, hostias, que tenemos que intentar ver a ver si, efectivamente, podemos ganar y podemos plantearle o plantearle cara al Real Madrid y ponérselo difícil porque, en definitiva, para esto es para lo que están aquí, ¿vale? Para ponernos lo difícil, por lo menos. Y luego ya, si consiguen ganarnos, eso ya es harina de otro costal, que es, lógicamente, más complicado porque el Real Madrid atesora una experiencia que prácticamente nadie más tiene y los jugadores saben perfectamente que ese día tienen que ganar. Así que, bueno, pues, en el sentido, obviamente, vamos a esperar a ver el Dortmund qué hace, cómo lo plantea y si nos pueden ganar o no.